Luego de ser contagiado con la COVID-19 y estar hospitalizado por 24 días en el Hospital de Salud de Tarapoto, 12 de los cuales estuvo entubado en la unidad de cuidados intensivos, hoy fue dado de alta Javier Enrique García Escudero, paciente de 44 años de edad. En realidad ahorita estoy muy contento después de haber combatido este virus. Han sido 24 días de lucha incansable, pero me voy contento y feliz por el resultado que ha salido al momento. ¿Qué les podría decir a las personas que vemos todavía que sí, en fiestas, reuniéndose, en discotecas, a pesar de estar todo prohibido? Les recomiendo que por favor cuídense, dejen de estar saliendo y a tener más cuidado con esto, porque esto no es broma, esto no es ninguna broma. Gracias por ver el video.